Chau, ¿cómo están? Es Eli, su entrenador personal y coaching nutricional. ¿Existen los ejercicios exclusivos de mujeres o los ejercicios exclusivos para hombres? Muchas mujeres, he escuchado que se burlan de los hombres porque tienen las piernas delgadas, porque piensan que los hombres no entrenan piernas. Y también existe el hecho de que muchos de los hombres no se preocupan por entrenar piernas, están más enfocados en la parte superior del pecho, los hombros, los brazos, y se olvidan un poco de las piernas. Ahora, aunque no nos olvidemos de las piernas, en el caso de nosotros los hombres, genéticamente los hombres tenemos las patas flacas. Es lo que es, tenemos las piernas de gallina. En un bajo número de ocasiones, los chavos tienen piernas grandes, gruesas, muy atléticas, muy bonitas. Bendito sea Dios. Pero en la mayoría de los casos, los hombres desarrollamos las piernas de una forma bien lenta. Es por eso que nos da como que pereza y no las trabajamos lo suficiente. Y llegamos a trabajar muchísimo más y a desarrollar muchísimo más la parte superior del cuerpo y las patitas se nos ven flacas. Pero no es porque no las trabajemos realmente, sino que las trabajamos muy poco. En el caso de las mujeres es todo lo contrario. Las mujeres son muy agraciadas por naturaleza. En la mayoría de los casos, las mujeres tienen bonitas piernas, buenas piernas, gruesas, y son muy trabajables. Aparte de que la mujer, a diferencia del hombre que se enfoca en la parte superior del cuerpo, la mujer se enfoca más en la parte inferior, en las piernas. Hay mujeres que trabajan hasta tres o cuatro veces piernas durante la semana. Ese es el enfoque de ellas. La mayoría de mujeres lo que quiere es tener glúteos grandes, piernas grandes, marcadas, y que se vean muy bonitas y muy tonificadas cuando se ponen un vestido o una falda. Ahora, esa es la misión de la mayoría de las mujeres. A la mujer no le importa tanto tener los brazos grandes, ni tener la espalda definida, ni grande, ni nada de eso, en que eso es lo que nosotros como hombres nos enfocamos. Pero ahora, ¿es correcto que las mujeres no trabajen en la parte superior o es correcto que los hombres no trabajen tanto en la parte de abajo, en las piernas? Pues no, no porque tiene que existir un balance. Usted como mujer, por naturaleza, va a llegar hasta cierto punto que puede desarrollar en la parte superior. No se va a poner extremadamente grande, pero se va a poner muy bonita, muy definida, y va a haber un balance, una armonía corporal. Y eso es lo que se pretende, que no solamente tenga piernas grandes y todo, y que esté muy débil o con poca definición en la parte superior. Lo mismo sucede con los hombres. O sea, no nos podemos solamente poner a trabajar en la parte superior y nos olvidamos de las piernas. Nosotros, como hombres, chavos, piernas es lo que más deberíamos de trabajar porque es lo que más nos cuesta agrandar. Entonces, se supone que nosotros hagamos pierna, por lo menos dos veces a la semana. Pero no, todo el mundo está enfocado en pecho, el Día Internacional de Pecho, en espalda, que si bíceps, que si hombros, y se olvidan de las piernas. Tenemos que trabajar muchas piernas. Y le voy a dar un dato a todos, chavos. Cuando usted agarra y trabaja piernas, no es cuestión de agarrar y trabajar un día de piernas y ya. Hay que dividir las piernas, hay que trabajar los cuádriceps. Un día dedicado a movimientos de cuádriceps. Otro día dedicado a movimientos de femorales y glúteos, porque son los músculos más grandes en nuestro cuerpo. requieren mucho más esfuerzo. Y otro día se pueden enfocar ustedes en pantorrilla. O sea, hay que trabajar la pierna, hay que dividir las piernas. Son grupos musculares grandes y muy fuertes. Nos cargan todo el día. Están acostumbrados a trabajar. Hay que saber dividirlos. Un trabajo de pierna no es de un día. No es un día de pierna a la semana. Es tres días de pierna a la semana y sumamente bien trabajado. Es como los hombros, para despegarme un poquito del tema. Muchas personas dejan los hombros como, hoy hago espalda y hombros. Hoy hago pecho y hombros. Hoy hago piernas y hombros. Dejan los hombros como que los hombros es algo fácil de trabajar. Cuando realmente ustedes tienen que agarrar un día y dedicárselo a los hombros, la parte posterior, la parte superior, la parte inferior, la parte lateral, todo el hombro tiene que trabajarse muy bien. Y por lo menos hacer tres a cuatro ejercicios por cada parte del hombro. Estamos hablando de tres. Supongamos que sean tres ejercicios. Estamos hablando de tres por cuatro. Diez y... Oh my God, qué matemática la mía. Tres por cuatro, veinticuatro. Tres por cuatro. My God, doce. Dios santo, estamos mal. Ven, estamos mal. Trabajamos el cuerpo, pero no trabajamos el cerebro, la matemática. Pero no le importa. Pero chavos, no, no hay ejercicios exclusivos para mujer y exclusivos para hombre. Hay unos ejercicios un poco raritos que agarran y se ponen un cablecito en la pierna y estiran la piernita y todo eso. Eso puede ser un poquito más para las chavas. Como las mujeres, no le tengan miedo a un peso muerto, no le tengan miedo a una sentadilla pesada, no le tengan miedo a nada de eso, a todo lo que somos nosotros los hombres. Hay que trabajar duro, chavos, y hay que trabajar a lo que nuestro cuerpo no está acostumbrado y vamos a ver grandes resultados. Chavos, trabajen piernas. Yo sé que es difícil desalgar las piernas, pero sí se puede. Pero tenemos que saber trabajarlas. No se enfoque tanto en el pecho, se ve horrible. Se ve como Johnny Bravo. Las patitas así y el cuerpo grande parece cono. Vamos a trabajar piernas y glúteos, que a las mujeres les gusta sentir unas buenas piernas y apretar unos buenos glúteos, igual que a nosotros. Esto fue Eli's Center Personal y Coaching Nutricional. Nos vemos entonces más adelante. Bye, bye. Bye.